¡Hola! ¿Hay alguien allí? ¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ¡Hola! ¡Coreco! ¡Hola, hola! Vamos a trabajar con los niños. ¿Están los niños allí? ¡Hola, niños! ¿Me escuchan? ¡Coreco! ¡Hola! ¿Cómo están, pequeñitos? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy la profe Anita y hoy de nuevo vine a jugar con ustedes. Vamos a cantar, vamos a pintar y, sobre todo, nos vamos a divertir muchísimo. Pero antes de eso, quiero que estén todos muy cómodos. Traigan sus sillas. Pueden estar en la camita. Invítenle a la mamá, al papá, a la abuelita, al tío, al primo, a todos los que quieran. ¡Rápido, rápido! ¡Que ya empezamos! ¡Profe! ¡Hola! ¿Qué tal, niños? ¿Se acuerdan de mí? Yo soy la profe Tati. Y estoy aquí junto con la profe Anita para pasarla súper bien. Vamos a jugar, vamos a reír, nos vamos a aprender muchísimo el día de hoy. ¿Será que ya están los niños listos para empezar? ¿Ya están listos? ¿Cómo podemos saber eso, proje, si ellos ya están listos? Si llamamos la lista. ¡La lista! Les vamos a nombrar. Atención, atención, que les vamos a nombrar. Así las projes sabemos si es que ustedes están allí atentos, atentos. Y comenzamos cantando. ¿Qué cantamos? Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién vino el día de hoy. Vino Luciana. Hola, Luciana. ¿Estás ahí? Sí, hola, Luciana. Vino. Guapísima. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién vino el día de hoy. ¿Vino Janet? ¿Estás Janet? Sí, vino Janet. ¿Cómo estás Janet? Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién vino el día de hoy. ¿Vino Paulita? ¿Ah? Paulita, ¿estás allí? Hola, Pauli. Felicitaciones porque estás allí prendidísima la tele. Vamos a ver quién vino, vamos a ver quién no, vamos a ver quién vino el día de hoy. ¿Vino Felipe? ¿Está Felipe ahí? Sí, allí está Felipe. ¿Cómo estás Felipe? Hola, 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 hola. Yo creo que están todos los niños. Nuestra lista es muy larga. A ver, voy a ver un poco más, un poquito, un poquito más. ¿Está Sabrina? Sí. ¿Está Samantha? Sí, y vino también por ahí. A ver, a ver. A ver. Allá está, en el fondo, profe. Sebastián. Sebastián, hola, Sebba. Están todos. Creo que podemos empezar. Sí, y qué tal si también nos saludamos en nuestro dulce idioma guaraní. Guaraní, me encanta. Sí, niños. A ver, ahí con la familia entonces vamos a saludarnos en nuestro dulce idioma guaraní con la música ¿Sí? ¿Me acompaña desde sus casas? Cantamos, profe. Sí. Qué lindo. ¿Sabes qué significa eso, profe? No, no. ¿Sabes qué significa eso, niños? Que vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a divertirnos el día de hoy. Sí. Vamos a aprender mucho también, profe. ¿También? Sí. Y también vamos a aprender palabras en guaraní. ¡Qué gusto! Y hablando del guaraní, ¿qué te parece, profe, si le saludamos a nuestra bandera en nuestro dulce idioma guaraní también? ¿También se puede eso? Sí, se puede. Te quiero contar, profe, qué bandera en guaraní se dice Poudi. Poudi. Sí. Y tiene tres colores. Rojo, blanco y azul. Y en guaraní, Pouda, Morotí, Hobu. Vamos a repetir, ¿sí? Sí, profe, a ver. Tres colores tienen la bandera. Rojo, blanco y azul. Y en guaraní, Pouda, Morotí y Hobu. Vamos a cantar. ¿Cantar? Vamos a traerle a nuestra banderita entonces para cantar. ¡Gracias! 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 Genres! Sí, van a decir, Anita. ¡Gracias! Entonces yo escucho y voy a saber que ese es mi nombre y me da una identidad. Tener nombre me da una identidad, me hace diferentes a los demás. En un grupo me distinguen y tener nombre también es un derecho. Todos tenemos derecho a tener un nombre y un apellido Y a veces tenemos dos nombres y dos apellidos A veces tenemos el nombre de la mamá, el nombre de la abuela, el nombre de alguna tía o de algún ser querido Y tenemos el apellido, a veces también tenemos el apellido de la mamá, a veces tenemos el apellido del papá A veces tenemos un solo apellido o podemos tener también dos apellidos para saber de qué familia nosotros somos Profe, ¿cuál es tu apellido? Martínez Martínez, Martínez, es cierto, el mío es Villasanti Estoy súper feliz porque tengo nombre y apellido Sí, profe, ¿sabes que hay apellidos? Hay nombres largos, cortos Ana es corto, Tatiana es largo Ah, ya sé por qué Porque tiene pocas letras o muchas letras Los nombres cortos necesito poquitas letras y ya se forman Y los nombres largos necesito muchas letras Y también hay nombres que son de niñas y otros que son de niños Y hay otros nombres que se pueden usar indistintamente Por ejemplo, tenía unos amiguitos que eran gemelos Sí, y la niña se llamaba María José Y el niño se llamaba José María Solamente cambiaron el orden, pero también de esa manera se pueden usar los nombres Qué interesante, profe ¿Y qué les parece? ¿Qué te parece, profe Tati? Si le invitamos a los niños a ver un video ¿Sabías que en caso de emergencia es importante saber tu nombre y tu apellido? Jimena Pérez Aguilar de Montoya Todos tenemos un nombre y un apellido También los mamás y los papás ¿Cuál es tu nombre? Oca, boca, duca, jimene, camene ¿Y tu apellido? Monstruo Se cayó ¿Qué es eso, profe? No sé, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Me ayudan ¿Conocen algunas de estas letras? Creo que conozco esta Es redondita, como una pelota Es la O Yo conozco esa letra ¿Otra? ¿Conocen ustedes? A ver, profe Tati, ¿conoces? Esta Esta es una vocal también A ver Sí La E La E Es una palabra que tiene dos vocales Sí Y en esta En este cartelito En esta palabra Dice Nombre Justo de lo que estábamos hablando, profe Sí Dice Nombre Es un derecho Todos debemos tener Un nombre O dos nombres Y un apellido O dos apellidos Nombre Profe ¿Sabes qué, profe? Yo tengo algo muy lindo que le va a gustar Es un cuentito De un niño Que se le perdió Ahora vamos a saber que se le perdió Se le perdió algo Se le perdió algo Quiero saber Quiero escuchar Presten atención, ¿sí? El cuentito se llama ¿Dónde está mi nombre? Este niño Quería jugar Pero nadie le podía invitar Miren cómo está Está triste Vamos a ver qué pasa Le preguntaron su nombre Y él no supo qué contestar ¿Por qué su nombre? Se le perdió Se le perdió el nombre al nene ¿Te podemos ayudar? Le dijeron Preocupados Y empezaron a buscar Unos niños Estaban preocupados Y empezaron a buscar con él el nombre A ver qué pasa Buscaron entre las flores Entre muchas flores Buscaron el nombre Debajo de muchas rocas Vamos a ver dónde más buscaron Detrás de los árboles En el agua del arroyo Y hasta arriba Y hasta arriba Bien arriba En el cielo Cerca de las nubes Y del sol Buscaban el nombre Pero ¿Saben qué? No encontraron nada Estaban ya cansados Se sentaron A descansar Y a pensar ¿Dónde estará? ¿Cuál será? ¿Cuántas letras tendrá? Tengo una idea Te vamos a regalar La letra de nuestros nombres Que tú quieras usar Le dijeron al nene Así Tu nombre vas a formar Y te podremos llamar Para ir a jugar ¿Y vos? ¿Qué letra le podés regalar? Este cuento Fue escrito Por María Ángeles Canilla Sequera ¿Le gustó el cuentito? Sí Muy bien Yo creo que les gustó Les voy a hacer unas preguntas Ah bueno ¿Sí? ¿Quién eran los personajes? ¿Recuerdan? Sí El niño Que se le perdió el nombre ¿Y quiénes más? Los niños Que le ayudaron a buscar Ellos eran los personajes del cuento Pero este cuento Profe Tati Me dejó un poquito triste ¿Por qué? Porque No le van a poder invitar A jugar al niño Porque no tiene nombre ¿Qué podemos hacer? ¿Buscar letras? Buscar letras ¿Será que ellos nos van a ayudar? ¿Los niños? Sí Yo creo que sí 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 Dicen que sí Sí Nos van a ayudar Vamos a ver Yo traje una caja mágica Sí ¿En dónde? No sé si hay nombre Pero podemos intentar Vamos a pedirle ayuda a los niños Me ayudan Vamos a buscar el nombre Sí Sí profe Buscamos Buscamos Ya traigo mi cajita ¿Qué hay? La 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 Ay me encanta tu caja profe Me gusta A ver ¿Qué hay? A ver a ver Busquemos Torón Torón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Uno Dos y tres Sí Buscando Tarturilas rojas No No son nombres No ¿Dice algún lado? ¿Tiene alguna letra? No Te doy profe Porque no tiene nombre No me sirve A ver ¿Qué más hay en mi caja? Cubitos De papel higiénico Para ver Mira cómo están Están bien por casa Se lavan las manitos Se están quedando en sus casitas Muy bien Pero No me sirve A ver No tiene letras Te doy profe Tati Voy a seguir buscando A ver si tenemos suerte ¿Por acá? Por acá A ver Autos Juguetes Ay con esto sí Me encanta jugar Pero Pero No ¿Dice algún lado nombre? A ver No profe No dice nombre No tienen letras Ay Qué trabajo Me está dando ese niño Seguiré buscando Mi caja mágica Qué mal Ahora Ahora lo mejor Es que tengo Tengo más suerte Tenemos más suerte Vamos a ver Vamos a ver Qué bonito Sí A ver Qué tal nos queda Ay Qué bonita Nos vemos Hola Les gusta Estoy hermosa Pero No No sirve No sirve No tiene nombre Profe A ver Qué más hay por acá Seguiremos buscando Hola Sí Volvemos a nuestra caja Profe Qué más Son letras Letras A ver A ver La A Pero Están sueltas Está solita Sí Me sirve La A puede ser un nombre Solo A Me puedo llamar Y a ver A ver Sigo buscando Otra letra ¿Qué es? La O ¿Qué letra es? La O O O O O Puedo cantar Pero Si está solita Me sirve Una sola letra ¿Se puede leer? ¿Puedo formar palabra Con una sola? No Pero acá tengo Muchas letras Te doy prof Capaz Capaz que si es que Juntamos Esas letras Podamos tener Más suerte Pero Mira ¿Qué hiciste prof ? ¿Qué se formó acá? Parece Un circuito Sí Parece Esto me da una idea Profe Tati Sí ¿Qué idea? ¿Qué tal si jugamos Con los niños? Le vamos a pedir Vamos a pedir en casa A la mamá Al papá A la tía Al abuelo Al primito Que Junten Objetos de la casa Que no sean peligrosos Que no tengan puntas Que no se rompan Lo que ustedes tengan Pueden usar botellitas Descartables Pueden usar Tubitos de papel higiénico Tazitas de plástico Que por ahí ya Ya no se usa Como para En base de yogur En base de yogur Elementos Que tengamos en la casa Y ponemos de esta manera Me encantó Está en filita Viene en orden Tiene orden Y nos sirve para Hacer un juego Un juego Vamos a jugar Te voy a desafiar ¿Me desafías? Sí Yo voy a formar un nombre Pero ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a llegar hasta las letras Sí Gateando, profe ¿Te parece? Y vamos a volver En zig zag ¿Será que me va a salir? Pero rápido Tenemos que hacer Y ese nombre Que logremos formar Será el nombre De nuestro amiguito De nuestro amigo Y ya no va a estar Triste Se va a poner feliz Me gusta, me gusta Porque yo no quiero Que él esté triste Me gusta, profe Vamos a contar Hasta tres Hasta tres No me hagas trampa Tampoco me hagas trampa Nada de trampa Nada de trampa Uno Cateando Cateando Dos No seas tramposa Y tres Profe, no me ganes Ay ¿Cuál letra? ¿Cuál letra? Profe, profe, profe Se me cayó el tudito Parece que está siendo Muy tramposa Profe Profe, profe No te apures Te voy a ganar Te voy a ganar Yo, yo te voy a ganar No Yo, yo, yo Buscando las letras Buscando las letras A ver, buscando las letras Encontré 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 No, no, no Por favor Por favor Ten piedad de mí Ay, una letra Una letra ¿Quién me ayuda? 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 Ya voy a terminar La juta No me sirve Encontré una Encontré una Encontré una Encontré una Encontré una Mateo Nuestro amiguito Se va a llamar Mateo ¿Les gusta Mateo? ¿Sí? Muy bien Ahora Él ya va a poder ir a jugar Al parque Bueno, en realidad Ahora no Cuando termine la cuarentena Pero Va a poder recibir Una tarjeta de invitación ¿Sí? Y en la escuela O mejor Por teléfono Sus amiguitos Le van a poder llamar Le van a decir Hola Mateo Le van a preguntar ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por su nombre Y a ver si es que Se queda en su casita También Le van a poder saber Qué lindo nombre Pero ¿Sabes qué profeta tiene? ¡Déjense! Pero aún así Respira, profeta Respira Respiramos Pero ya ¿Estás más enojada? Más o menos Más o menos Más o menos Lo que también Pueden hacer en la casa Nosotros le hacemos Unas letritas De goma eva Pero si en casa No hay eso Podemos hacer un recorte De letras de diario Y tenemos Para poder jugar También así Con la mamá Con el papá Con la abuelita Con el tío Con toda la familia Sí, sí, sí Profe Ahora tenemos que ¿Or? No Te voy a hacer Otro desafío ¿Otro desafío? A ver si ahora Me ayudan No Me ayudan Hay otro desafío Para ganarle a la profeta A ti Me ayuda ¿Aceptas, profe, el desafío? ¿Aceptas? Acepto Pero yo te voy a ganar otra vez Ah, bueno Vamos a Tenemos que juntar Te dije, profe ¿Qué tenemos que hacer Con todos estos Juntar Porque no podemos Dejar así Es verdad Sí Y tenemos que seguir Ayudando en casa Así como dijimos Tenemos actividades Que podemos hacer Muchas actividades ¿Cuáles eran? Ayudar a la mamá A extender la ropa Juntar la basura Arreglar con la cama Ayudarle a lavar los utensilios Los cubiertos Regar las plantitas Darle de comer a la mascota Nuestros animalitos Y varias cosas más Y entre ellos está Juntar los juguetes Nos ayudan a juntar los juguetes ¿Están ustedes en casa Juntando sus juguetes? ¿Sí? Sí Ellos son guapos, profe Son guapos Son guapos Y nosotras también Y vamos a juntar A guardar A guardar Los juguetes En su lugar Qué bonito va a quedar A guardar A guardar Los juguetes En su lugar Qué bonito va a quedar ¿Te das cuenta, profeta A ti que Si nos ayudamos Sí, rápido Pasamos rápido Miren Entonces en casa También ustedes pueden ayudar Porque todo se hace más rápido Y todo es más divertido Podemos hacer cantando Como siempre hacemos en la escuela A guardar A guardar Los juguetes En su lugar Qué bonito va a quedar ¿Qué les parece? Sí Van a ayudar en casa Me gusta muchísimo Me encanta Me encanta Y ahora vamos al segundo desafío El desafío Al segundo desafío, profe ¿En qué me vas a desafiar? Ay, ay, ay A ver, a ver ¿Qué necesito para este desafío? Déjame pensar un ratito Ya sé Ya sé Vamos a seguir con los nombres Y con las letras Ay, qué gusto Me gusta, me gusta Sí Vamos a necesitar Voy a ver Qué tengo en mi casa Qué traje en la escuela O qué tengo en el cajoncito de la abuela O en algún rincón O en algún rincón Voy a ver, profe Bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Pongo esto por acá Sí Necesito Necesito fotos Otra banderita Ayudamos a colgar A colgar las ropas en el tendedero Vamos a necesitar un marcador Si no hay marcador Igual pueden ser Crayolas de colores O un lápiz O un bolígrafo Lo que tenga Papelitos Acá yo traje blanco Pero puede ser Inclusive puede ser papel de diario De revista Igual podemos usar Y creo que ya dije todo Creo que nada más Bueno Comenzamos Elijo una foto que me gusta Le pongo un poquitito Para hacer esta actividad Puede ayudar también El hermano más grande El primo La prima ¿Quién más? La abuelita La familia La familia Ah, me olvidé de esto Necesitamos también Yo traje una cartulina Pero puede ser Este un cartón Puede ser Una hoja blanca O por qué no También puede ser Una hoja de revista O de diario Y pego en la parte superior Pego mi foto Así Primera parte Este niño Se llama Enzo Él tiene un nombre Y es mi hijo Ahora ya está muy grande Ya no está así pequeñito Este era cuando Él era muy pequeñito Pero Pero sabes que Profeta aquí Él está súper grande Pero aún así Nosotros jugábamos muchísimo Todos los días Y me hace reír tanto Que me encanta Me encanta Como él es Entonces como yo sé El nombre de este niño Voy a escribir debajo Enzo Escribo La E La E La N La Z Lleva Z Y la O Enzo Es un nombre corto Es un nombre corto Tiene pocas letras También tengo otro Porque Tarán Como yo le quiero tanto Hice dos Uno para él Y uno para mí Tienen las letras De su nombre Están un poquito Separadas Así Ponemos así La E La N La Z Y la O Enzo Segunda parte Terminada Profe Y ahora ¿Qué hacemos? Ahora sí Usamos nuestras pinzas Tarán A ver un poco ¿Qué tal me queda? Ah, mira Qué lindo Te ve bonita Me queda lindo también Pero ahora no voy a usar Como pinza de pelo No Voy a usar Para ejercitar Mis dedos Sí Mis deditos Deben estar blanditos Con el marcador ¿Qué escribimos? Voy a escribir Muchas letras Pero si Si mis papelitos Están todavía así Un poquito grandes Tiene que ser Más o menos así De este tamañito Voy cortando Voy formando Muchos papelitos De color Pueden ser de colores Acá yo tengo blanco Como les dije También puede ser De hojas de diario Y voy poniendo La cantidad de letras Que yo quiera Las letras que yo conozca Entonces Para esta parte Debe ayudar la familia Acá por ejemplo Dice una E Acá tengo una I Acá tengo una T Que luego ¿Qué hago? Le pongo el pegamento Nuevamente La plasticola Pongo por mi pinza Es más fácil así Pongo la plasticola Por mi pinza Y voy armando Mis cartelitos Así Ah, qué fácil Qué fácil Qué fácil Qué fácil Fácil y divertido Sí, y tengo muchas pinzas Con muchas letras Con muchas letras De esta manera Y ahora Llega el desafío Pero Pero le vamos a pedir Quiero a los niños Quiero a los niños Que los ayuden Una letras ¿Qué? 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 No No Seguiré buscando A ver, a ver, a ver Voy a ganar Ah, puedo cantar también el nombre E N Z O E N Z O Enzo se llamó Después vamos a cantar tu nombre Profe A ver, a ver Tarán Y ahora ¿Está bien? Sí Sí Gracias por la ayuda La E La E ¿Son letras iguales? Sí Son letras iguales Sí Seguiré buscando A ver, a ver, a ver 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 ¿Esta? Corresponde ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen los niños? No No corresponde Ay, seguiré buscando Seguiré buscando A ver, a ver, a ver Encontré ¿Esta? Corresponde Corresponde, profe Sí Sí ¿Esta? Sí Esta letra Se despegó Le pondré una pinza Es igual Es igualita Gracias, niño Gracias por la ayuda Me faltan dos letras Seguiremos buscando A ver, a ver, a ver Creo que voy a usar otra vez Creo que voy a usar otra vez La primera letra que agarré Creo que no 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 Pasa el tiempo, profe Tengo que apurarme Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo Nos falta Nos falta Estamos llegando a la mitad Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando A ver, a ver, a ver Uno nos falló Te falta Uno, uno Y ahora Se formó el orden Sí Gracias, niños Por la ayuda Profeta Y te gané Te gané ¿Te gusta? Me encanta Y esto es una tareita Que pueden ustedes hacer en la casa con la familia Y ayuda Puedo poner en mi dormitorio Va a servir de adorno Está lindo Me encanta Me encanta ¿Sabes qué, profe? Sí Se puede hacer de otra forma también ¿Eh? Sí ¿Me desafías otra vez? Me desafío Ay, profe A ver, mostrame ¿Cómo podemos hacer también? Bueno También vamos a necesitar Puede ser una hoja Cartulina en este caso Y colocamos El nombre El nombre El nombre Las letras Sí, las letras A ver Vamos a hacer acá Bien Gran Recordemos que siempre tenemos que usar La letra script mayúscula Para iniciarnos en la letra de escritura Eso es muy importante Mamis, así que cuando ustedes ayuden Papis, abuelitas Cuando ustedes ayuden A hacer este trabajito Usen las letras script mayúscula ¿Qué dice ahí? ¡Qué pocas letras tiene! Tiene pocas letras Dice Lía Lía El nombre de una niña Entonces Vos le pusiste una foto Sí Pero yo no le puse Ah Porque a veces no, no tenemos foto No tenemos foto Si no tenemos Entonces podemos hacer solo con el nombre Y hacemos el siguiente paso Que es buscar Vamos a buscar A ver Usamos las mismas pinzas Usamos las mismas pinzas Que le pedimos a la familia Que nos presten, nos den Tenemos las letras Que tenemos que Poner Sí Tienen que coincidir ¿Me ayudan niños? ¿Sí? ¿Me ayudan? Sí A ver Tengo que ganarle a la profanita Tengo que ganarle a la profanita A ver Ay Me confunde Este Sí Este es ¿Está bien niños? ¿Les parece que está bien? Veremos 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 Ay No No está bien Voy a buscar otra Voy a buscar otra Sí Este sí es Está bien Le ponemos la pinzita Porque se despegó ahí ¿Sí? Sí Creo que sí ¿Qué dicen? Sí Dicen que sí Sí Dicen que sí Sí Seguimos buscando las letras Profe A ver Me falta dos Dos Uy Sí Este Ahí Creo que sí ¿Está bien niños? ¿Corresponde? No 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 corresponde Porque esta es la I Y esta es la A La A Muy bien Sigue buscando Profe Esta, esta, esta ¿Ahí está bien? Sí Está bien La I con la I Ahora me falta uno Profe A ver, a ver Esta Está bien ¿Qué dicen niños? Ay no Bueno Voy a buscar otra Aquí está Esta sí Es la La A con la A Y ahí se formó Lía Que tiene tres letras Ya está formado el nombre Yo creo que salimos empates Sí ¿Qué dicen ustedes niños? Empatamos la Profe y yo Sí Aquí está el tuyo El mío Y aquí está el mío Sin la foto Con foto Y sin foto Y sin foto ¿Qué dicen? Empate ¿Nos dan un empate? Sí Un empate, un empate Desordenamos todo Y tenemos que ordenar Tenemos que ordenar Pero llegó la hora de despedirnos Vamos a despedirnos Nos quedamos las Profe a ordenar A cantar A ordenar Pero también antes de irnos ¿Qué tenemos que recordar siempre? Tenemos que recordar que tenemos que lavarnos las Las manos Las manos Con agua, con jabón Secarnos con la toallita También recordar que tenemos que darnos nuestra En casa Y seguir trabajando con las actividades de la plataforma Sí Que son diversas Diversas y divertidas sobre todo Bueno, cantamos y nos despedimos, Profe ¿Qué cantamos? Sí, cantamos hasta mañana Hasta mañana ¿Quieren? ¿Nos acompañan? Y después les dejamos un videito Ah, un video Sí, me encanta Cantamos Hasta mañana, Profe Chao, chao, chao A nuestra casa nos iremos ya ¿Cuántas cosas aprendimos hoy acá? Hasta mañana, Profe Hasta mañana, Profe Chao, chao, chao Chao, pequeñitos de mi corazón Chao, chao, chao Le dejamos el video Hola, ¿qué tal? Yo soy Pancho Contreras de Plaza Sésamo Y quiero enseñarles un video de mi gran biblioteca de videos Que creo que hoy nos va a servir mucho ¿Listos? Antes de desayunar Antes de comer o cenar Debemos lavarnos las manos Muy bien, lavarnos las manos Cada dedito con mucha atención Nuestras dos manitas debemos lavar Muy limpias deben estar Así nadie se puede enfermar Por un lado y por el otro Con agua y jabón Toda la mugre vamos a eliminar Muy limpias van a quedar Muy saludables vamos a estar Ey, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Bien? Qué bueno Espero que les haya gustado Hay que lavarnos las manos Y cantar todos los días Así estamos felices Contentos Y sanos Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!